Pues sigue estando más o menos baratito Assetto Corsa Competizione en G2A.com Más información en la descripción, a ver cuándo sale, eso sí Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la nueva build de Assetto Corsa Competizione Estamos online en una Quali, en el nuevo circuito Monza con el nuevo coche, el Nissanismo GTR Y vamos a ver, si hacemos una primera vuelta decente, no creo, pero por probar, que no quede A ver, calma, calma que estamos de noche y no veo nada, no veo nada, aquí los pianos son terribles Estas salchichas son terribles, ala, 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 pero que me habéis roto el circuito Me han roto el circuito, madre mía Estamos online, aunque no haya nadie por aquí, hay más gente, lo que no sé si después la carrera va a funcionar bien Si no funciona, pues vamos a correr con la IA, pero bueno, si podemos estrenarnos online, pues mejor que mejor Aquí no está el puente famoso que estaba antes, que era una muy buena referencia de frenada Así que hay que usar otras cosas, bueno, en Monza hay bastantes carteles de distancia en todos los sitios Así que no es mayor problema Y estoy intentando ganar la primera licencia Como veis, no tengo ninguna Esta es la segunda vuelta que hago literalmente, así que Poco a poco, ey, que me voy en Lesmo 1 Calma He tocado ahí un poco, ojo, que chapuza ha hecho, por Dios Chapuza ha hecho de entrada y de salida de curva Oye, ¿dónde está la gente? Veo en el mapa varios Con mi careto estoy tapando la clasificación Pero bueno, al menos el mapa se ve Hay más puntitos por ahí, pero están todos juntos, fijaos Todos juntos, aquí me han dejado solo ¡Ascari! Bueno, no está mal Está a tope, ¿no? ¡No! Bueno, ahí Me ha subvirado bastante el coche Me ha subvirado ahí Habrá que trazar mejor, pero hombre, eso se tiene que poder hacer a tope Si entras más o menos bien Supongo que la prueba va a ser de noche La carrera, quedan 3 minutos de quali Este va a ser mi primer tiempo, diría yo Porque el de antes no me ha contado Igual me he salido, no me acuerdo muy bien El primer tiempo es de 1.51 A ver, ¿ya cuánto he hecho? La primera vuelta Se viene, el 1.55 1.51, 1 Segundo Doble fila Ahí está el radar funcionando ¡Ay! Salgo ya, perdón Esto se lo ha automatizado todavía ¡Ah no! Lo han quitado ya Ya no es automatizado Por fin A ver ¡Bien! ¡Bien! Ya está, no es automatizado Vaya Quería probarlo Y claro, ahora me... Bueno, solo hay 5 coches No pasa nada Antes, recordad que te mantenía la posición El juego solo Ahora veo que ya no Vamos, eso es lo mínimo que esperamos de un juego así Desde luego, vamos Era ridículo Venga, primera frenada Calma La gente está frenando bien ¡Jo! ¡Oh, digo! No, 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 no Gracias, la ha puesto bien El que le ha dado la ha puesto bien Pero Uno haciendo el atajo de Monza Ya me han roto el circuito ¡Qué hijos de puta! A ver, la pelea de los Nissan Qué raro se me hace esto sin el puente, de verdad Yo voy frenando ya ¡Adiu! Ha dado a los dos este hombre, eh Tiene mérito dar a los dos en la misma frenada No es fácil Ahí está, déjate pasar Pero no me des ahora, por favor Bueno, al menos va fluido A nivel de lo que es coches Rivales Más o menos ¡Uy! Casi se mata a este buen hombre Posición me sale que estoy sexto No sé si es real No me importa ¡Ay! ¡Ay, Ascari! ¡Oh, adiós! La bandera amarilla ¿Qué es donde estaba? Comisarios Ahora pone que estoy quinto Igual la clasificación va bien Tiene pinta de que sí Un coche parado ahí Parecía de la... ¡Madre mía! ¡Ok! Lo que tú quieras ¡Joder! ¡Qué miedo me ha dado! No pasa nada De momento todo en orden A ver La primera frenada ha sido más o menos decente Así que esto debería ser más fácil ahora, ¿no? La segunda La segunda vuelta, quiero decir ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Eh! ¡Qué! Poco consistente me dice No ¿Qué más quieres? Iba a ser enculado ¡Madre mía! Poco consistente me dice ¡Qué cabrón! ¡Venga, va! Esto está pillado Ahora pone que estoy cuarto El primero se ha cansado ya Estamos aquí los cuatro primeros ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay! Me ha acabado de... ¡Adiós! De renderizar un vídeo Lo digo por el sonido que habréis escuchado Ahí en el ESMO No es vuestro PC ¡Adiós! ¿Se viene el Triwai de Nascari? No, ni de coña Está gente respetándose ¡Joder! ¡Qué alegría más grande! ¡Así me mato! Veo que ahí lo de la consistencia Digamos que un poco... ¡Hombre! Estamos en carrera ¿Qué quieres? ¡Madre mía el rebufo! ¡Madre mía el Skippy! ¡Oh, Dios! No me acordaba No me acordaba de ese ¡Ay! Eso sí, bandera verde, ¿eh? No pasa nada Solo hay un coche parado En medio de la recta Venga usted aquí ¡Venga usted aquí! Joder lo que corre ¡Eh! Ha desaparecido el otro ¡Hombre! Si me estás Queriendo decir Que le he dado Porque viendo cómo ha reaccionado Parece que le he dado ¡No! ¡Hombre! Hay más coches Aparte de Nissan Solo que este no está En clasificación A menos no aparece aquí Sigo segundo según esto ¡Ah! No corres nada Inútil ¡Hombre! La hostia que me llevo ahora ¡Niung! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Controlado! Very good me dice Gracias Todo un placer A ver si pilla este hombre Y podemos seguir luchando Sin Sin coches extraños De por medio Me imagino que ha sido Un fallo en Scott Lo de la curva 1 Eso le ha dado El de atrás Pero no creo Porque es que no se veía nada Parece que se le ha ido De golpe de atrás Como un golpe En la parte trasera Pero bueno Tampoco importa nada ahora Eso Me voy a acabar matando aquí En esta curva Así para conseguir licencias Complicado A ver el rebufo Ahora si se nota un poco más Estoy bastante lejos A ver esta curva Se llama Jorge Puertos El que tengo delante Sus lo digo Hombre estoy muy lejos ¿No? Como para tener Un rebufo Me parece a mi ¿No me das licencia? Tengo un sector en rojo Aunque me están subiendo los números 90 de consistencia Gracias Venga Ahora si Tranquilidad La frenada Me acerco Pero poco Este tipo va Va bastante bien El juego por cierto Va perfectamente fluido Ahora a mi Ya se que hay Mucha variedad De rendimientos En muchos sitios Pero a mi Desde que tengo Un nuevo PC La verdad que perfecto No puedo quejarme A nivel de rendimiento En absoluto Y alguno dirá Hombre es normal Con lo que tienes Ya Pero hay gente Que tiene algo así Y dice que le va mal Y gente con una 960 Y dice que le va genial No se Yo escucho tantas cosas Respecto al rendimiento Con este Competicione Que no se muy bien A que Atenerme ¿Por qué me das En naranja El primero? Lo he hecho bien Diría yo Me ha sido una maravilla De primera chican Pero Oye Más o menos A ver Que le pillo de nuevo A ver si lo puedo pasar Cuando le pase Y me mantenga Un par de curvas delante Doy por finiquitado el vídeo Si no me mato Claro Ahí es que me subiera mucho Me acelero mucho Y me subiera demasiado Más que en otras En otras curvas Me va a costar Esos dos No están muy lejos Este sigue aquí parado Me ha acercado en esta vuelta Pero poquito O sea Hombre Poquito Igual medio segundo Que no está mal Es curioso ¿no? El subiraje en Ascari Es tremendo Pero después aquí Parabólica No Parece que no Personal best Oh Mira Por hablar de rendimiento Seguramente sea más tema Del online eso Que otra cosa Pero bueno Se ha ido largo ahí Hay gente hablando Por el chat Salvatore Andrea Al Amato Buenito nombre Venga eh Es más Me voy a dar Dos vueltas más Para adelantarle Esta es la siguiente El que llegue adelante Después de esa vuelta Gana En mi mundo De fantasía Ya voy pillando Un poco más Los pianos Pero cuidado Mira que mal Hombre Voy más rápido Que él Seguramente me vaya Cuando le pase Si fueran Diez minutos menos Estaría genial A ver si puedo hacerlo A ver Aquí Hay que Aprovechar un poco más El piano de la derecha Parece que el coche Entraba un poco mejor No sé Un poco extraño No lo pillo muy bien De momento Venga La siguiente A la última vuelta Vamos a hacerlo así ¿Por qué no? Joder Manía tengo de abrirme Vale Este subviraje Lo entiendo más ahí Aún así Ha sido controlable ¿Qué ha hecho? Uy Vale Es lag Es lag Evidente Fija Madre mía El turbo En serio Coches por medio Ahora Veo el momento del mundo No sé por qué En algunos salen nombres Encima Y en otros no Pero bueno Este es Jorge Puertos A ver si podemos pasar En esta vuelta Uy 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 Casi me salgo Mal sitio Muy mal sitio ahí Lo largo A ver ahora Un lacito Ay mierda Lo he perdido un poco Oh que chapuza ¿Se ven el esmo 2? No Ahora eh Ahora 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 o nunca Vamos 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 Me cubres cabrón Que te lo hago Que te lo hago Hasta luego Ojo Que fácil me lo ha puesto Pero nada Muy pronto Y con esto parece Que se acabó Este early access Al menos de momento No sé por qué Tenía en mente La idea De que quedaba Una build Más programada Pero no La de febrero Era la última Antes de la 1.0 Eso supuestamente Build que al final Se ha retrasado Un par de semanas De hecho ha llegado En marzo Pero bueno Ha llegado La verdad es que No me hace Ni pizca De gracia Que ayer mismo Por twitter Que unos dijera Lo complicado Que había sido El desafío De sacar esta build Pero bueno Me alivia también Por otra parte Saber que ya no van A perder más El tiempo con esto Que se centren En la 1.0 Que suficiente trabajo Tienen por delante Comprar un juego En acceso anticipado Es jugar a los dados Lo sabemos muy bien Y hombre Supongo que se veían En gran parte Obligados a cumplir Lo máximo posible Con ese calendario Que prometieron en verano Y por el que cobraron Dinero a la gente Porque recordad Que antes del lanzamiento Estaba todo programado Con estos 6 meses Días exactos Contenido que han cumplido En cierta parte Y con el tema De los precios Por tanto Imagino que ahí había presión Aunque sea moral De decir Bueno Dijimos esto Vamos a intentar hacerlo Hasta cierto punto Porque respecto al online Especialmente Pues no Pero lo que más miedo Me puede dar Es el tema de Las posibles presiones Por parte de la Blampain Hablamos de un juego Exclusivo De un campeonato Lo que debería hacer Que el acuerdo Entre el organizador real Y la desarrolladora Del juego Pues sea algo muy importante Mucho más que un pequeño detalle O que un pequeño porcentaje De lo que es después el juego Y aunque vayan a salir Actualizaciones Para la temporada 2019 De forma gratuita A nivel de contenido Supongo que hay No sé Algo más por detrás Que les está empujando Para que esa 1.0 Salga lo antes posible Y asumo Después de eso Anunciarán también Las versiones de consola Así que ahí Imagino que hay Bastante pasta Y bastante presión Por parte de varios sitios Para que Oye Tenemos esto Dijisteis esto Pues las fechas Más o menos Pues igual deberían coincidir Y ni que decir Tiene lo malas Que son las prisas Para algo así Mucho más actualmente Con la excusa de No es que han dicho Que se va a arreglar En el futuro Que bueno Sea Early Access Beta O juego completo Hay gente que Incomprensiblemente Aún se sigue creyendo Esa mierda A pesar de que Semana tras Semana El mundo de los videojuegos Pues nos demuestre Que esos roadmaps Esas betas Esos accesos Anticipados No significan Absolutamente nada No quiere decir eso Que no se vaya a arreglar O a completar O a completar Esto u otra cosa En particular Sino que la etiqueta Del Early Access O de Beta En Steam O en donde sea No garantiza Absolutamente Nada Nada de nada A pesar de que Repito Hay gente que aún Misteriosamente Cuando una compañía Dice No es que se va a arreglar Se lo creen Y entiendo Que algunas Desarrolladoras Merecen Más Más respeto Que otras O más credibilidad Que otras Desde luego Y para mí Sinceramente Kunos está en un punto Más ahí Intermedio Respecto especialmente Al tema del modo online Pero bueno Ya veremos Lo que ahora me queda Es una incógnita Tras otra Desde luego Si algo tiene sentido A la hora de dar Probar Parte del juego A la gente Pues sería todo Lo referente Al modo online Que está en reconstrucción Como bien sabéis No creo que nosotros Tengamos mucho que decir A la hora de probar Un nuevo coche Un nuevo circuito Eso es contenido Kunos sabe hacerlo Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero hay nuestro feedback En una grandísima Parte pues es Completamente inútil Sé que me centro Siempre en lo mismo Pero oye Que le voy a hacer Lo que me interesa a mí Personalmente es competir Contra más personas Y el camino hasta ahora Desde el primer día En el que se atrevieron A activar ese modo online Está siendo Cuanto menos Tumultuoso A ver en que acaba Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!